Música A partir de este momento finaliza el horario apto para todo público. Lo muestra la imagen aquí sobre la avenida Escalada haciéndole el aguante a aquellos que han entrado se arriesgaron a entrar, ¿no? Porque el parque es como los últimos días, tierra de nadie. Ahí veíamos una imagen que también nos pinta a todos, ¿no? Es una noche muy triste la que acabamos de vivir y la que seguimos viviendo. Imágenes muy terribles las que vimos. Esperamos que prime la cordura en la diligencia política que se puedan dejar de lado los egoísmos, las disputas para solucionar definitivamente esto. Hay gente que murió hoy, hay gente que está muriendo quizás ya desde hace cuatro días y además hay decenas de heridos, hay gente desesperada, hay gente asustada. Eso es lo único que tiene que importar a esta altura de las circunstancias. Nada más que eso. Vamos a despedir ahora. Gracias. 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 Gracias.